Capricho de papel Fin de una criatura que te mantiene prisionera unido Edad de buenas, mi amigo barrilete Rauda cruza aquel cielo soberano Sin atarse al capricho de una mano Sin que nadie le dicte su destino Yo me lancé a volar, confié en mi sino Busqué horizontes para mi esperanza Más pronto comprendí que era cautivo Y de papel también era el misal Tú que sabes del cielo inalcanzable Tú que sabes del pájaro que pasa Barrilete, tú sabes de mi angustia Mi cuerda es la conciencia que me ata Tú que sabes del cielo inalcanzable Tú que sabes del pájaro que pasa Barrilete, tú sabes de mi angustia Mi cuerda es la conciencia que me ata No 1971, te sabes del sólo en la cola No Deus, te sabes del cielo conciencia, aquí en mi